No te vayas, por favor Tengo tanto que contarte Me fui creciendo la luna En el saguán de mi calle Cuando respiro el otoño Y tengo abril en la piel Guardo los años y extraño Te extraño, te extraño Si me supiera en vos Como abrazándonos yo Te daría el último beso Y después te iré Extrañando, extrañando No te vayas, por favor Tengo tanto que contarte Guardo los años y extraño Cuando te fuiste en la tarde Si me supiera en vos Como abrazándonos Yo te daría el último beso Y después te iré Y extrañando, extrañando No te vayas Por favor No te vayas 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 No te vayas